¡Bú! ¡Abuelo! ¡Creo que me está dando un infarto! ¿Por qué es el médico? ¡Abuelo! ¡Han entrado a robar! Oye, ¿y qué estás haciendo? Mamá, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Por qué nunca se asusta? ¡Claro que no se asusta! El abuelo ha pasado por una pandemia, por la Tercera Guerra Mundial, por un apocalipsis zombie, por una plaga de langostas del Amazonas, por el renacimiento de los dinosaurios, por la peste negra versión... ¡Nada, tú échale más aceite, échale más aceite! ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué te pasa con el aceite? ¿Somos ricos o qué? Es que estoy haciendo patatas a lo pobre. ¿Patatas a lo rico estás haciendo? ¿Cómo se nota que no has vivido una guerra? Nosotros por el aceite nos peleábamos todo el día. Y apaga la luz, que no necesitas tanta luz, hombre. Te vivís como reyes. Claro, ¿cómo se nota que aquí el consumo no lo pagáis vosotros? A ver, a ver... Felicidades de parte de tu abuelo y de tu abuela. ¡Oh, muchísimas gracias! ¡Ay, no lo había visto! ¡Tápate la boca, hombre, que eso puede ser coronavirus! Papá, no seas exagerado, por favor. ¿Exagerado? Una pandemia mundial os hacía falta vosotros, ¿eh? Una pandemia mundial, ya verías tú. ¿Puedes no ser negativo? Pues antes ser negativo era bueno. Si eras positivo te quedabas 15 días en casa o lo que es peor... ¡Muerte! Yo gracias a la pandemia me hice tiktoker. Mira, os voy a poner un temazo. ¡Sujeta! ¡Sujeta, hija! Vais a flipar con este baile, ¿eh? Hijo, ¿sí mamá? Mira, acabo de encontrar una foto del abuelo. ¡Hala! ¿A que era guapo? ¡Era súper guapo! ¡Hijos! ¿Sí mamá? Mirad, acabo de encontrar un vídeo del abuelo. Mirad qué guapo. Es muy fácil, abuelo. Abuela. Dime. ¿Te puedo confesar algo? Claro, cuéntame. Soy drogadicto. Bueno, no pasa nada. Además, he matado a alguien. Ya se olvidará. Y he robado cuatro bancos. Ellos también roban. Vaya, me siento mucho mejor. Voy a comer que no he comido. ¿Cómo? ¿Y vienes aquí sin comer? Siéntate ahora mismo. Siéntate. Te preparo la comida ahora mismo, ya. Ya. No se queda aquí uno sin comer, hombre. ¡Tres tonto! Quiero solo un poquito, abuela, que no tengo mucha hambre. ¿Me puedes poner todo? Es que tengo mucha hambre. Bueno, me ha encantado veros, pero me tengo que ir ya. Bueno, me voy. No quiero estar con vosotros y no volveré nunca más. Hasta luego. ¿Qué tal? Nada, he venido solo a saludar, que tengo cinco minutitos. ¿Qué tal? Nada, he venido aquí a pasar una semana. ¿Cómo estáis? Contadme historias. Vemos una serie, una película. Ah, mira, te arreglo la televisión y luego te cambio las luces. Estoy bajando un poco de peso, estoy a dieta. Estoy desnutrido, no me alimentan bien y voy a coger una enfermedad en cualquier momento. Es que tengo un poco de hambre. Necesito 10 kilos de carne. Te voy, gracias. Voy con las manos vacías. No me vais a dar nada, aunque sea una naranja, algo para llevarme a casa. Estas zapatillas tienen un agujero, se lo rompieron ayer. Comprande unas zapatillas. Mañana es mi cumpleaños. Necesito un pijama. ¿Me lo regalas mañana? Agotado. Es que entre el trabajo y los niños voy... Agotado con el trabajo y los niños. Pero bueno, no tiene nada que ver con la mili que tú hiciste, que fue muchísimo más dura. Y tú los hijos que tuvisteis con 14 años. Cuéntamelo esto, ya que no me la sé. No, gracias, abuela. Es que no tengo hambre. No, no, no tengo hambre. Porque esta comida es una basura. Abuelo, ¿dónde están tus audífonos? ¿Los has perdido? Familia, voy a dormir una siestecita, ¿vale? ¿Cinco minutos? Vale, papá. Yo me voy al colegio, que hoy empiezo las clases. Vale, cariño. Luego te veo. Hasta luego. Ya he vuelto, papá. Mamá, ¿qué hay para merendar? Mamá, mañana es mi graduación. ¿Vais a venir? Claro. ¿Papá no va a venir? Papá está durmiendo, cariño. No puede. Ay, no me lo puedo creer que nuestro hijo se nos casa. Por favor, qué alegría. Qué alegría. Va, que llegamos tarde a la boda. Chicos, vamos. Ay, por favor, qué mono. Ya está en casa. Sí, lo vamos a llamar, Carlos. ¿Cómo? ¿Mi madre está en el hospital? Voy para allá. Voy para allá. Enseguida. Cariño, dejo aquí a los hijos. Papá. Papá, enhorabuena. Tienes un bisnieto. Estarás contento. A ver si algún día te despiertas y vienes a conocerlo. Hasta luego. Nos vemos. Ay, qué cansado estoy. ¿Familia? ¿Familia? Vale, ¿me podría decir su DNI? Sí. 21. Ajá. 44. Ajá. 37. Ok. 82. 24. Vale. T. ¿De? No, no, T. De... De... De tortuga. Ah, vale. ¿Me puede decir su DNI? Sí. 21.344.226 Madrid. Oye. ¿Qué, mamá? ¿Me acompañas al mercado? ¿Que quiero comprar fruta? Te he dicho que no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Pero si son cinco minutos. No seas pesada, mamá. Eh, tú. Ayúdame con las bolsas del súper. Ay, mamá. No seas pesada. Mira, tú a tu madre no le contestas así, ¿eh? Es una falta de educación. Que sea la última vez que me respondes así. ¿De acuerdo? ¿De verdad? ¿Los jóvenes de hoy en día? Querido Nacho. Espero que todo te vaya muy bien. Tu abuelo y yo tenemos muchas ganas de verte. He preparado la comida que a ti te gusta. Así que hablamos pronto. Un saludo, tu abuela, que te quiere. Queda poco para el fin del mundo. El mundo ahora está fatal. Está fatal. Se va a acabar. Espera, no vayas tan rápido. Que yo no me aclaro con estas cosas. Eh, que vosotros vais muy rápido todos. Mis tiempos, al menos la gente tenía un poco de respeto. Ay, un número desconocido. No, 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 no. A mí, a mí ya me queda poco tiempo. Ven aquí. Ven aquí. Toma. Esto guárdatelo, ¿eh? Pues pa' lo que me queda en el convento. Que no pongo ya mi tarjeta, que eso se queda ahí en la nube y lo tienen todo vigilado. Mamá, dime, ¿sabes dónde está mi cargador? En el segundo cajón de tu cómoda. Vale, gracias. Ay, de verdad. Uy, ¿dónde está mi bolso? Dime. Mamá, ¿sabes dónde está mi bolso? En el segundo armario del comedor. Ay, es verdad, muchísimas gracias. Ay, de verdad. Uy, ¿mis gafas? Sí. Mamá, ¿sabes dónde están mis gafas? Ay, están en el horno, hija. Ay, tienes razón. Muchas gracias. Nada, hija. Uy, ¿dónde está mi secador de pelo? Mamá, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, mamá? Tengo que hacerte una pregunta. A ver, abuelo, te voy a explicar a cómo buscar vídeos en YouTube. Sí. Vale, ¿ves esta lupita de aquí arriba? Pues la clicas. ¿Esa de ahí abajo es Carmen Sevilla? Pues no lo sé, supongo que sí, pero estamos con lo de la lupita. Tiene muy buena música, ¿eh? Muy buena música. Me imagino. La lupita de YouTube. Vale. Bueno, clicamos la lupita para buscar en el teclado. Mira ese cómo va vestido. Abuelo, estamos con YouTube, la lupita. Vale, vale. Vale. Clicas y te sale el teclado. ¿Ves las letras? Ay, esas caritas me las envían por WhatsApp. ¿Cómo se hace eso? Son los emojis, pero estamos con YouTube. Ya, pero esas caritas me las envía un amigo que hacía años que no lo veía, la verdad. Y siempre nos escribimos. Nos escribimos porque... Y ahí es cuando te das cuenta de que tu abuelo no quiere que le expliques las redes. Solo quiere pasar tiempo contigo. Os queremos, abuelos.